Sebas Barragán, categoría cruceros Sebas Barragán en la primera posición en este momento Ricardo Lancheros, un gran piloto en la segunda posición Muy bien Sebastián, va con toda, no creen nada, no creen nadie Campeonía cruceros Ricardo Lancheros, un gran piloto en la primera posición Sebas Barragán, un gran piloto en la primera posición Bien, Sebas, bien, 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 campeón La con toda la comarca Lancheritos, otro piloto Bien, Taballito